Bueno, pues esta es la última clase del ciclo, ¿verdad? Como les comenté la semana pasada, esta no va a tener una relación muy, muy, muy directa con el tema de herramientas informáticas de salud pública. Sin embargo, es una aplicación cada vez más necesaria en el mundo de hoy en día y sobre todo en su relación con el expediente clínico electrónico. Ok, y bueno, en general con cualquier sistema en que uno utilice, definitivamente cada vez más vamos a estar viendo el uso de firma electrónica para garantizar que la persona que está utilizando ese sistema es realmente quien dice ser, ¿verdad? Y no otra persona que eventualmente esté suplantándolo o suplantándola. Entonces, vamos allá. En algunos momentos se va a poner la cosa un poco técnica, entonces ahí me interrumpen, ¿verdad? Para aclarar cualquier duda, no hay ningún problema. Comencemos con un concepto muy común, pero que vale la pena detallarlo. Cifrado. ¿Qué es cifrar? Bueno, pues cifrar es un mecanismo para evitar que las personas, que yo no quiero que se enteren de un mensaje que yo le estoy mandando a otra persona, pues lo hagan, ¿verdad? Y en qué consiste, bueno, pues en aplicar algún tipo de método, de algoritmo al mensaje para cambiarlo y lograr que ese mensaje pueda ser transmitido, enviado hacia la otra persona sin que nadie descubra qué es lo que dice. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar un mensaje como el que estamos viendo en la presentación, vamos a tomar café en tal sitio y lo puedo cifrar con un algoritmo que sea y que lo haga incomprensible. Este enlacito, si gustan, lo pueden utilizar bien bonito. Es un método de cifrado que usamos mucho en informática para las contraseñas o para algunas páginas y tal, ¿verdad? Es cifrado en base de 64, entonces lo pueden utilizar. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos una cadena de texto como esta, ya más o menos nos vamos imaginando con qué tipo de método de cifrado está. Entonces, no es que sea seguro, simplemente que es una manera de compactar una frase en un montón de letras y números. Pero cualquier persona que no sepa eso, pues lo que va a ver en esta frase de en medio es un absoluto galimatías, no entiende nada, ¿verdad? O sea, mucho menos va a imaginar que es un mensaje cifrado conteniendo este mensaje, que vamos a tomar café. Ese mensaje, pues a cadena de letras y números, se la mandamos a quien sea. Hoy en día lo hacemos a través de internet, ¿verdad? Pero en la historia, pues obviamente ha habido muchas maneras de enviar estos mensajes, generalmente de manera manuscrita. O por radio, ¿verdad? Ya a partir del siglo XVIII. Y bueno, obviamente ese mensaje puede ser visible por otras personas, pero no van a saber qué dice realmente, porque está codificado, está cifrado, ¿ok? Ahora, la persona que recibe el mensaje sabe cómo descifrar el mensaje, ¿ok? De alguna manera yo me he tenido que poner de acuerdo con esa persona para utilizar ese método de cifrado y descifrado, ¿ok? Pero claro, eso es un poco inseguro, ¿verdad? Veamos un ejemplito. Esa es la típica cosa que hemos hecho, bueno, me imagino que ustedes han hecho también en clase, ¿verdad? Que uno le quiere pasar un mensaje a otra persona y utiliza una cadena de compañeros ahí, cómplices, para pasar el mensaje. Y esperaría que nadie abra el papelito para ver el mensaje, pero eso ya sabemos que es mentira, ¿verdad? Todo el mundo chambrea los mensajes de todo el mundo. Pero yo me puse de acuerdo con la otra persona morada, ¿verdad? Y le dije, mira, te voy a mandar un mensaje, pero vamos a utilizar tal clave para cifrar el mensaje que las personas que nos sirven de cadena de transmisión no se enteren de qué es lo que se dice. Por ejemplo, en este caso hemos utilizado también el típica clave de transposición de tres letras. De tal manera que cualquier letra que yo vea en el mensaje cifrado, tengo que tirar para atrás tres letras en el abecedario y esa es la letra que corresponde. Entonces, a una P le corresponde una M, a una H le corresponde una E y así yo puedo ir descifrando el mensaje. ¿Cuántas letras? Bueno, pues eso es algo que yo me puse de acuerdo con la persona que va a recibir el mensaje. Si alguien de los que están en medio tiene suficiente tiempo, pues puede llegar perfectamente a averiguar cómo es que nosotros traducimos este mensaje de la frase original a la encriptada o cifrada y de la cifrada a la original. Así que no es muy seguro, ¿verdad? Ahora, tenemos una gran ventaja que eso es súper fácil de hacer. No el algoritmo este, sino el ponerme de acuerdo con la persona en mandarle el mensaje de esa manera y que esa persona lo descifre. Yo puedo hacer un mecanismo mucho más complicado, obviamente, que este de las tres letras o de las cinco, no importa. Tan complicado que no sea viable que yo con un equipo de cómputo lo pueda descifrar haciendo prueba, 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 prueba. Eso es lo que se llama fuerza bruta. Intentar agarrar el mensaje encriptado y aplicarle todo tipo de algoritmos hasta que yo descubra cuál es el que acierta. Pero el problema es que si alguien me escucha, mientras yo estoy poniéndome de acuerdo con la persona que va a ser la destinataria del mensaje, en ese momento ya todo mi esquema descifrado quedó completamente vulnerado. Ya no sirve porque cualquier persona va a poder descifrar sin problema el mensaje. Y eso es para empezar, ¿verdad? Pero luego también hay otro problema. Si yo quiero compartirle un mensaje a una persona con la que no tengo posibilidad de reunirme y de platicar en privado y quiero tener absoluta certeza de que nadie puede descubrir cuál va a ser el mecanismo de cifrado, pues no hay forma si no está cerca de mí. Entonces este mecanismo de cifrado asimétrico pues es bastante inseguro en ese sentido. Es por eso que se inventaron los otros mecanismos de cifrado que se llama cifrado asimétrico. En el cifrado asimétrico, y esto es bien importante que ustedes lo entiendan, no hay un algoritmo de cifrado que se aplique, ¿verdad? Y que ese sea, digamos, como la clave secreta. En este caso lo que se genera son dos claves, ¿ok? La clave pública y la clave privada. Quédense con esos dos nombres, clave pública, clave privada. Básicamente, la clave pública es la que yo le voy a dar a otras personas y la clave privada solo la debo tener yo y nadie más que yo, ¿ok? Por eso se llama privada, porque cualquiera que tenga mi llave privada me puede suplantar, ¿ok? Muy bien. Entonces, si yo quiero que alguien me envíe a mí un mensaje cifrado, de tal manera que nadie más pueda saber qué es lo que dice, lo que yo voy a hacer es compartir mi llave pública con la persona que me va a enviar el mensaje, ¿ok? Eso lo puedo hacer yo directamente. Tómate, doy mi llave pública. O puedo incluso subir la llave pública a un directorio, como si fuera un directorio telefónico. Pues tú puedes poner tu llave pública en cualquier lado, para que cualquier persona sepa que tú tienes esa llave pública y te pueda mandar mensajes encriptados con esa llave pública. Los mensajes encriptados con la llave pública tienen esta pinta. Un montón de letras y números, igual que el otro, ¿verdad? Totalmente ininteligible. Ahora, ¿cómo se puede sacar el texto o el mensaje que está así? Solamente se puede utilizando la llave privada, ¿ok? Cualquiera que tenga mi llave pública puede encriptar mensajes, pero solamente puede saber qué dice, obviamente el que creó el mensaje, porque es el que lo escribió, y yo que tengo la llave privada, ¿ok? Con la llave privada yo puedo abrir cualquier mensaje encriptado con mi llave pública. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con ese mecanismo? Adelante, Alexandra. Cuando habla de mensajes encriptados, me recuerdo de WhatsApp, porque habla de mensajes encriptados de extremo a extremo. Eso es. En este caso. Correcto. De hecho, los sistemas de mensajería antes no eran así. Antes eran planos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que ellos, como WhatsApp, podían guardar perfectamente los mensajes y cualquiera dentro de la empresa podía ver esos mensajes así como estaban escritos por los usuarios. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues que se intercambian lo que se llama pares de cifrado, ¿verdad? Y cuando alguien cambia de teléfono o de dispositivo, de hecho, te vuelve a mandar la clave. Se hace este mismo mecanismo. La persona te manda, digamos, WhatsApp se encarga de que el teléfono con el que tú compartes WhatsApp le llegue la clave pública para que esas personas que te van a escribir mensajes encripten el mensaje con tu llave pública. Y de esa forma, ni WhatsApp, supuestamente, ni nadie va a poder saber qué dicen esos mensajes. ¿OK? Eso es muchísimo más seguro. Ahora, los algoritmos de encriptación que se utilizan en WhatsApp no son estrictamente seguros porque sí hay posibilidades de deshacer eso. De hecho, las autoridades estadounidenses se guardan el privilegio de poder usar puertas de atrás de esos algoritmos para poder saber qué es lo que la gente escribe. Por eso, nadie que quiera recomendar un sistema de mensajería instantánea seguro te recomienda WhatsApp. Digamos que el más seguro en este momento es Signal, porque ahí sí no hay forma de descubrir eso, aunque existe el mismo mecanismo de intercambio de claves. ¿OK? Telegram. No, casi no lo escuché. Mucho le gusta utilizar Telegram. Ah, sí. No, pero Telegram no es tampoco seguro. Digamos que tiene la ventaja de que no pasa por Estados Unidos porque Telegram está hospedado en Rusia. Pero en ese sentido, no sé, para mí es hasta casi peor. Lo que pasa es que Telegram tiene mucho terreno ganado en cómo se manejan grupos, listas, ¿verdad? De usuarios muy grandes y eso. Pero desde el punto de vista de mensajería instantánea uno a uno, definitivamente el mejor actualmente es Signal. ¿OK? Desde el punto de vista de la privacidad. ¿Alguna duda más? ¿No? Sigo adelante. ¿OK? Entonces, la ventaja de este mecanismo de cifrado asimétrico es que es muchísimo más seguro. ¿OK? Porque tú, mientras tú mantengas custodiada tu llave privada, no hay ningún problema. Todo el mundo puede tener tu llave pública y no pasa nada. Todas esas personas que estaban en medio de la cadena, ¿verdad? Pueden tener tu llave pública y no hay nada. Lo importante es que esos mensajes que te mandan a ti, solo tú los puedas descifrar. ¿OK? Pero ese es el punto importante, descifrar que solamente tú tengas la llave privada. Hay una serie de desventajas, supuestamente, como les pongo ahí, porque en realidad los mensajes, cuando están cifrados con este mecanismo de cifrado asimétrico, se hacen más grandes, no más pequeños. ¿OK? Entonces, ocupan más espacio desde el punto de vista de bits. Pero, vamos, hoy en día transmitir mensajes se transmiten por las redes teras de datos y esto, si incrementa un poquito, será un 5%, un 10%. Entonces, eso realmente no tiene ningún tipo de impacto. ¿OK? Obviamente, los algoritmos de cifrado son un poquito más pesaditos, o sea, que computacionalmente se tarda más tiempo en cifrar un mensaje con llave pública, llave privada, que con un algoritmo de cifrado asimétrico. Pero también, en estos momentos que los ordenadores, las computadoras, son brutalmente capaces, eso es nada también. ¿OK? Pero la cuestión es que efectivamente son un poquito más costositos en tamaño y en tiempo al usar este tipo de algoritmos de cifrado asimétrico. Ahora, es muy importante también plantearles, ¿verdad? Que no hay en ningún momento un sistema que no sea vulnerable. O sea, no hay nada invulnerable en el mundo de la computación. Nada, absolutamente nada. Y la manera de vulnerar un esquema de cifrado asimétrico es esta que yo les estoy exponiendo en la pantalla. Se llama ataque de hombre en el medio, man in the middle attack. Se llama así en inglés. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues que alguien intercepte la comunicación o la entrega de la llave pública de una persona hacia otra y la reemplace. ¿OK? Entonces, lo que le acaba llegando a la persona del extremo es la llave pública, ficticia, suplantada, que está poniendo este malvado aquí en medio, ¿verdad? Entonces, cuando esta persona le quiere devolver el mensaje cifrado al origen, lo va a cifrar con la llave pública ficticia o mala. Entonces, el hombre en medio, ¿verdad? El que está en medio de las comunicaciones recibe el mensaje, lo descifra, porque esta llave pública la generó y lo encripta con la llave pública original y en ese momento se está perfectamente escuchando o descifrando los mensajes de un lado al otro y nadie se da cuenta. ¿OK? Eso es muy importante controlarlo, obviamente. ¿Cómo se controla que eso no suceda? Bueno, pues intercambiando a ser posible físicamente las claves públicas. ¿OK? Tú estás con una persona que, de hecho, cuando se hacen, se hacen hasta fiestas, se hacían fiestas de intercambio de claves. Tú te identificas con tu documento nacional de identidad para saber que la persona que se dice Carlos Juan Martín Pérez es efectivamente quien dice ser y se identifica con un documento físico, ¿verdad? Y con la otra persona puedes intercambiar las claves. ¿OK? Entonces, en ese momento no hay duda de que hay alguien en medio sustituyendo tu clave por otra. ¿De acuerdo? Esa es la manera de evitar los ataques de hombre en el medio. Ahora, en este mundo de internet y demás, eso de la presencia física tampoco es tan imprescindible siempre y cuando uno encuentra un canal seguro. Por ejemplo, que tú estés haciendo una videollamada, ¿OK? Y en determinado momento pongas tu, digamos, una huella digital que puede ser un QR, un código, lo pones en la pantalla, entonces la otra persona lo puede escanear y puede ver que efectivamente eres tú y demás. O sea que hay maneras de hacer eso un poquito más eficiente que obligando a las personas a estar presentes en el mismo momento y con un documento de identidad. Eso lo puedes hacer con un sistema de videoconferencia y ya no hay nadie que pueda estar en caliente, ¿verdad? En un Zoom o en cualquier otro sistema de videoconferencia sustituyendo la imagen del QR por otra cosa, ¿sí? Sería verdaderamente sofisticado. Que se puede, se puede, pero vamos, muy difícil que alguien lo haga. Entonces, ahora, bueno, hablamos de cifrado, cifrado de mensajes, pero nosotros lo que queremos llegar es a la firma electrónica, ¿OK? Esa es nuestra meta. Poder firmar algo y tener la garantía de que quien lo firmó es quien dice ser y que nadie lo alteró. Entonces, si estamos firmando un mensaje, encriptando un mensaje con llave pública, eso, como les he dicho, solamente sirve para que la persona que tiene la llave privada lo pueda descifrar, ¿OK? Y esa tiene una utilidad clarísima que es enviar mensajes y garantizar que se han transmitido de manera confidencial. Nadie les estuvo escuchando, se han chambreando. Pero aquí vamos al punto. Si yo lo hago al revés, es decir, cifro un mensaje con mi llave privada, cualquiera que tenga mi llave pública puede saber que efectivamente ese mensaje lo encripté yo. ¿OK? Entonces, de esa manera, al revés, yo puedo estar haciendo, acabo de conseguir exactamente lo mismo que se logra con una firma autógrafa. ¿OK? Yo agarro un documento, lo firmo con un bolígrafo y la gente que me conoce, que ha visto mi firma, dice así, lo firmó Carlos Juan. Esto es lo mismo. ¿OK? Yo, Carlos Juan, agarro mi llave privada, firmo un mensaje con esa llave privada, se lo mando a alguien que tiene mi llave pública, todavía es más seguro que la firma autógrafa, porque obviamente yo, de alguna manera, ya le compartí mi llave pública a otra persona, mientras que en firma física alguien tiene que haber visto mi firma y que yo he firmado de esa manera anteriormente. O comparar con un documento, como con el TUI. Con la firma electrónica eso no es necesario, solamente se comprueba con la llave pública que efectivamente es la misma persona, ¿verdad? Porque las dos firmas, de alguna manera, encajan. Entonces, ese es el uso principal de la llave privada, para encriptar mensajes y que las personas que tengan llave pública sepan que fui yo el que lo firmé. Y además, tiene otra ventaja. Si yo encripto o cifro un mensaje con mi llave privada y alguien lo modifica, ya no encaja. Cuando llega la persona con la llave pública a comprobar si el mensaje está correcto, va a descubrir que no, que eso ya fue alterado. Entonces, tenemos una doble ventaja. Podemos saber que quien lo firmó es quien dice ser y además que el mensaje no fue alterado por el camino. Vamos a ver esto un poquito más en detalle. En resumen, cifrado asimétrico, llave pública, llave privada, clave pública privada, mucho mejor que el simétrico, ¿ok? Indudablemente. La llave privada es mía y solo mía, nadie más la debe tener, ¿ok? Nada de prestar el sello de hule al residente. No, no, no. La llave privada es personal. Y si alguien, obviamente, en la ley está previsto que si alguien suplanta o roba la llave privada, asume consecuencias legales, ¿verdad? Si otras personas conocen mi llave pública, tienen la posibilidad, en primer lugar, de mandarme mensajes que solo yo puedo descodificar, ¿ok? Mensajes privados. Y también, cuando yo puedo firmar mensajes con mi llave privada, las personas que tienen mi llave pública pueden saber que yo los escribí sin ningún lugar a dudas, ¿ok? Y además que no fueron alterados. Entonces, veámoslo desde el otro lado. Si yo conozco la llave pública de otra persona, yo puedo decodificar un mensaje que esa persona me encriptó, ¿ok? Con su llave privada y tener la certeza de que esa persona fue quien me envió el mensaje y que nadie lo alteró, ¿ok? Y también puedo agarrar mensajes que yo le quiera mandar a esa persona de manera privada, cifrarlos y se los mando. Y él o ella con su llave privada los va a descifrar, ¿ok? Ahora veamos un poquito cómo funciona la firma manuscrita, la firma hológrafa y analicémoslo con serenidad, ¿vale? Tenemos en principio que una firma física tiene tres cualidades legales, ¿ok? Pero eso es en apariencia y es bien importante esto que les estoy diciendo porque a veces confiamos demasiado en la firma hológrafa y en realidad es casi porque es costumbre que así ha funcionado el mundo para confiar en los documentos. Pero no hay cosa más insegura que la firma hológrafa. Entonces, el aparentemente por qué. Bueno, yo puedo asegurar que un documento lo ha firmado quien puso ahí el garabato. ¿Cómo? Con un peritaje. No hay de otra manera. Tienes que contratar a una persona experta en ese área. Se tienen que aportar varios documentos también firmados por esa persona. Un documento de identidad que contenga la firma de esa persona y entonces el perito va a agarrar el documento firmado que tiene que analizar y va a decir, vamos a ver el trazo, la presión del trazo, la forma, la velocidad, va a analizar un montón de parámetros de ese garabato y va a decir si efectivamente es el mismo o no lo es. Sin que haya alguien experto con esas pruebas adicionales de documentos, verificando, comparando que una firma es igual a las otras, la firma no garantiza que la persona que lo firmó es la misma. ¿Sí? Plagiar una firma de otra persona es muy fácil. Otro punto más crítico todavía. Tú tienes un documento y está firmado y puedes decir, sí, la firma, lo firmó, periquito. Pero ¿cómo puedes garantizar que un papel no ha sido alterado? Porque se puede hacer perfectamente con la misma impresora o fotocopiadora o lo que sea y ponerle algo más, agregarle un cero. Perfectamente, ¿ok? Hay también peritajes especiales para saber si las impresoras o las máquinas de escribir antiguamente, ¿verdad? Efectivamente son las mismas. Pero, de nuevo, otra vez, otro peritaje todavía con mayor experticia, ¿verdad? Porque hay que analizar un montón de datos desde el punto de vista técnico de la tinta, del mecanismo de impresión y demás. O sea, que la posibilidad de que un documento firmado se pueda alterar está clarísima, ¿verdad? Y luego, por supuesto, ¿cómo puedes evitar que la persona diga, no, 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 yo no firmé eso? Pues, jamás, yo nunca suscribí ese contrato, ese préstamo, o sea, no, no, alguien me plagió la firma. Entonces, de nuevo vuelve a entrar lo mismo, ¿verdad? Hay que buscar esa asistencia pericial para obligar a una persona a aceptar que fue el que firmó exactamente ese documento. O sea, que la firma hológrafa realmente es bochornosamente mala, ¿ok? Ahora, otro punto importante, exactamente igual de malo, es hacer firma digital, entre comillas. O sea, que yo agarro un documento, puede ser en formato que uno quiera, en doc, en pdf, whatever, no importa. Y agarro yo mi firma escaneada, le quito el fondo y todo para que se vea bien en Chiva, ¿verdad? Y voy y planto la firma ahí. Eso es absolutamente inseguro, por supuesto. Nadie puede asegurar que esa firma, ese archivito de esa firma, lo pusiste tú. O fue otra persona a la que tú se lo compartiste. O otra persona agarró un documento tuyo que lo encontró por internet firmado, agarró, te copió la firma, ¿verdad? Agarro yo la firma del presidente que la he visto en millones de documentos, la limpio bien, la dejo bien bonita y de repente me pongo a firmar con la firma del presidente lo que me da la gana. Eso sí. Entonces, cualquier cosa que yo firme digitalmente de esa forma, utilizando una firma escaneada, eso no sirve. ¿Ok? Podemos haber tenido cierta confianza con esa persona y establecido como un acuerdo, ¿verdad? De que todo lo que yo mande con esa imagen que yo intento garantizar o de alguna manera doy garantías de que nadie más la tiene, pues está firmado, no ha sido alterado y lo he firmado yo. Pero desde luego cualquier cosa que tenga un compromiso formal estricto no podría hacerlo de esa manera. ¿Ok? De ninguna forma. Eso no es firma electrónica. Eso es un invento ahí, digamos, para facilitarnos un poco la vida. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, yo estoy en otro país y de alguna manera tengo que intercambiar algunos documentos con la universidad y podemos establecer este tipo de pacto. Ningún problema. Pero lo ideal es hacerlo de otra forma. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? Bien importante. ¿Todo bien? Todo bien. Chévere. Vamos allá. Ahora sí, vamos a usar firma electrónica. Ahora os voy a demostrar cómo funciona. Cuando un documento está firmado electrónicamente se garantizan las tres cualidades, pero garantizadas. Garantizadas de verdad, de verdad de la buena. Primero, quien firmó es quien dice ser. Para que yo pueda firmar con una firma electrónica. Esa firma electrónica se ha generado de determinada manera identificándome a mí como persona física para que yo pueda tener ese archivo, esa clave privada con la que firmar. ¿Ok? Sigue siendo la misma. Y como resultado de las dos anteriores, nadie puede repudiar un documento firmado electrónicamente. ¿Ok? ¿Ok? Normalmente, para eso, la gente puede decir, no, pero es que me robaron mi llave privada. Me la quitaron. ¿Ok? Entonces, ahí entra un poco la cuestión. Bueno, ¿y cómo podemos proteger de manera efectiva la llave privada de una persona? Mediante un dispositivo. La llave privada es un archivo. ¿Ok? Y lo vamos a hacer dentro de un ratito. No es más que un archivito con un montón de letras y números que tiene dentro una serie de datos. Ya. Generado con algunas programitas. Eso es todo. ¿De qué manera puedo custodiar yo de una forma más, digamos, específica la llave privada? Hombre, uno puede llegar al extremo y decir, bueno, pues la meto en un chip y el chip me lo injerto en mi mano. Bueno, entonces, ahí definitivamente ya nadie puede tener acceso a ese dispositivo, ¿verdad? Porque está en mi propio cuerpo, salvo que me secuestre. Y aún así, las llaves privadas obviamente no están peladas, sino que uno pone una, les pone una clave. ¿Ok? La llave privada siempre está encriptada a sí misma por una clave que solo yo sé. Entonces, me tendrían que torturar y secuestrarme para que yo firmara un documento que tuviera yo en un chip implantado. Pero eso es como muy exagerado, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente se hace es tener la llave privada en un dispositivo extraíble. Bueno, perfectamente en cualquier documento de identidad. El DUI no, lamentablemente, no tiene chip. Pero yo, por ejemplo, creo que tengo por aquí... Creo que sí que lo tengo por acá. Yo tengo mi documento, como soy español, ¿bien? Les lo voy a enseñar. Este es el documento de identidad de español. ¿Ok? Es un poco feo. Sale la foto en negro y todo. O sea, comparado con el DUI, desde el punto de vista de lo lindo que es, definitivamente esto es una porquería. Pero tiene una ventaja impresionante. Esta. Ese chip. Ahí. Aquí está mi identidad digital. Y yo, con este cacharrito, lo conecto a la computadora, le instalo un par de cosas y yo ya puedo utilizar la firma electrónica de mi DUI. En España se llama DNI, Documento Nacional de Identidad. Entonces, yo con esta llave puedo entrar a servicios del gobierno y demás de cosas de España. Sin ningún problema. Desde aquí puedo firmar perfectamente cualquier contrato y no pasa nada. Es reconocido. Eso es lo que se esperaría tener en algún momento en El Salvador. ¿Ok? Entonces, es un dispositivo externo. Yo, obviamente, voy a tener mucho cuidadito con mi documento de identidad, ¿verdad? Y, por supuesto, la clave con la que está protegida, la clave privada, la llave privada que está dentro del documento de identidad, solo yo la sé. ¿Ok? Como igual que si fuera un PIN de una tarjeta de débito o de crédito, pero todavía más complicado porque no son números. Tú puedes ponerle ahí el primer párrafo del Quijote, si quieres. ¿Ok? Las llaves, las claves, digamos, los passwords para encriptar una llave privada pueden ser lo largos que uno quiera. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver algunos conceptitos importantes que están, de hecho, en la ley de firma electrónica. Tenemos dos tipos de firma. La firma electrónica simple. ¿Ok? Esto es bien importante. La firma electrónica simple la puede generar cualquiera. Lo vamos a hacer aquí dentro de un momentito. Y yo puedo dar la llave pública a quien quiera y yo tengo mi llave privada y tal. En ese sentido es, digamos, tan confiable como puede ser la firma hológrafa, ¿verdad? Yo firmo de esta manera, entonces cualquiera que me haya visto mi firma o lo pueda comparar puede decir, sí, él es el que ha firmado ese documento. Ahora, si yo quiero tener garantía de verdad de que la persona física que está firmando un documento con firma electrónica es quien dice ser, yo necesito que tenga un grado más de fortaleza y se llama firma electrónica certificada. Lo primero que permite la firma electrónica certificada, eso de certificada quiere decir que alguien más da fe garantiza que la persona que posee la firma electrónica es físicamente quien dice ser. Entonces, cuando yo tengo la firma electrónica certificada, puedo hacer lo mismo que hago con la firma simple. O sea, alguien que reciba un mensaje encriptado por mí o un documento firmado por mí a través de la llave pública que está ahí pegada al mensaje puede decir, sí, efectivamente, este documento lo firmó esa persona. El punto aquí es que está una entidad que asegura a la hora de certificar mi firma que esa firma me la está dando a mí, a Carlos Juan Martín Pérez y no a otra persona. Entonces, yo tengo que ir en cualquier sistema de firma electrónica competente, yo tengo que ir físicamente a algún lugar autorizado específicamente para entregar firma electrónica certificada con mi documento de identidad, pagar por supuesto, porque aquí no hay nada gratis. Y en ese momento, alguien verifica que efectivamente yo, el que estoy ahí físicamente, soy el mismo que aporta el documento y la firma electrónica a la cual yo le pongo la contraseña, la certifica como diciendo, efectivamente, esa persona es quien dice ser. Ese es el certificado que se le agrega a la firma electrónica. De esa manera ya se garantiza por completo que no pueda repudiar después las cosas que firmé. Pero eso sí, se da por sentado que yo esa firma electrónica con todo y el certificado no se la estoy dando a nadie. Me explico, con todo y la contraseña. Si hago eso, definitivamente cualquiera me puede suplantar digitalmente. Ok, ahora, ¿quién da ese certificado? ¿Quién hace esa magia para convertir una firma electrónica simple que cualquiera la puede generar en algo verdaderamente robusto y custodiado? La autoridad certificadora o se llama Certificate Authority en inglés. O sea, esa es la que realmente le confiere todos los mecanismos, la validez legal, protocolaria, además, para que esto funcione. Si hay alguna, digamos, porque yo perdí la firma, por ejemplo, yo puedo ir a la autoridad y decir, perdí la firma, perdí el archivo o lo que sea. Y se revoca la firma, todos los que están verificando que las firmas son correctas, entonces reciben el mensaje de que la firma de tal persona ha sido revocada y ya. Y ya deja de tener validez, ¿ok? Normalmente la autoridad certificadora es una entidad del gobierno, pero muy rara vez esa misma entidad es la encargada de darle a las personas el certificado, ¿ok? O de certificar su firma electrónica. Suelen ser bancos, por ejemplo, los que lo hacen. En Salvador ahora mismo ya hay autorizada alguna empresa para eso, ¿ok? Todavía falta un poco en ese sentido. Pero la autoridad certificadora en El Salvador, lo vamos a ver ahorita, es el Ministerio de Economía, ¿ok? Esos proveedores de servicios de certificaciones son esas entidades, ¿verdad? Públicas o privadas que están autorizadas por la autoridad certificadora, valga la redundancia, y ellos son los que tienen contacto con el público para generar las firmas electrónicas y dárselas a la gente, ¿ok? Firmas electrónicas certificadas, siempre. Muy bien. Ahora, ¿cómo ha sido este tema en El Salvador? Aquí la verdad es que ha sido todo una epopeya, para decírselo de manera muy diplomática. Empezó, obviamente, desde principios de la década pasada, pero las cosas han ido evolucionando de manera paulatina y demasiado lenta. Afortunadamente parece que ya la cosa empieza a aterrizar. La primera intención seria de implementar firma electrónica en El Salvador aparece en el plan quinquenal de desarrollo del primer gobierno del FMLN, de Mauricio Funes. Aparece. Pero de ahí a que se hiciera algo, por supuesto, no pasó absolutamente nada, ¿verdad? Hasta que ya en el 2015, en el segundo gobierno, el de Sánchez Ceren, aparece ya por fin publicada la ley. Obviamente, la ley no la impulsa el Ejecutivo, pero la aprueba el Legislativo. Y ahí ya pasa de todo, ¿verdad? En esos tiempos que había, además, bastante, digamos, diversidad en la Asamblea Legislativa, definitivamente había mucha discusión y se pasaron tres años discutiendo. Pero bueno, finalmente en el 2015 se publica la ley. De ahí a que la ley sea operativa falta un montón, porque primero tiene que haber un reglamento, vaya. Pues el reglamento de la ley se publicó exactamente un año después, ¿ok? Y el reglamento todavía sigue siendo papelitos. Todavía no hay nada que realmente sea operativo. Sobre todo porque hay que crear la autoridad certificadora, que tiene que tener unos mecanismos de seguridad informática impresionantes para custodiar la firma electrónica central, ¿ok? Que esa nadie la puede tener, ¿ok? Porque entonces todas las firmas quedarían completamente expuestas. Entonces, para construir esa infraestructura que preserve esa firma electrónica central, hay que hacer una inversión millonaria, literalmente, vale millones. Entonces, bueno, pues en el 2019 ya, tipo septiembre del 2019, se anuncia que se va a contratar a la empresa. El MINEC en el 2020 anunció que iba a ser la autoridad certificadora, la unidad de firma electrónica, y se contrata una empresa para que se ponga en marcha de verdad la firma electrónica. El primer proveedor de servicios de certificación autorizado fue apenas el año pasado, ¿ok? Y todavía no hay proveedores públicos. Como les decía, esta infraestructura no es barata. O sea, se consiguió dinero con Fomilenio II, imagínate. Y no es ni tan, o sea, si uno se pone a ver el montón de millones que se han invertido en otras cosas, uno piensa si relativamente esto no podría haber salido muchísimo antes. Y yo estoy totalmente de acuerdo que realmente esto lo podrían haber priorizado desde el mismo gobierno de Mauricio Funes. Porque al final de cuentas son 1.6 millones, porque hay que construir una cámara de Faraday y unas cosas súper sofisticadas para evitar que alguien pueda robar eso. Pero se podía haber hecho, no es tan caro, ¿verdad? Pero, no sé, quizá por la falta de entendimiento realmente del impacto que eso tiene en una sociedad, pues no se hizo antes. Pero bueno, afortunadamente en esta gestión ya sí. Y ahí, bueno, pues fue casi 2 millones de dólares en total para la infraestructura. Bueno, un millón y medio. Y luego la implementación, la puesta en marcha que lo hizo otra empresa de AMA GSI. Yo todavía no conozco a nadie que la esté usando. De hecho, yo intenté hacer uso de la firma electrónica en El Salvador de una manera un poco particular. Porque la nueva reforma de la ley, la ley se presentó de tal manera en que cualquier organismo, la ley original, cualquier organismo del gobierno o del Estado en general, solamente puede recibir documentos firmados de la ciudadanía para interactuar con los organismos del Estado siempre y cuando estén firmados con firma electrónica certificada. O sea, el gobierno, el ejecutivo, el legislativo o el judicial estaba diciendo yo voy a aceptar cualquier cosa que alguien me firme digitalmente, pero tiene que ser una firma electrónica certificada para garantizar que efectivamente es la persona que dice ser. El año pasado hicieron una reforma bastante curiosa y sustituyeron ese artículo por una... el artículo decía que ya se valía firma electrónica simple. Y eso es bastante extraño, en el sentido de que la firma electrónica simple, como vamos a ver dentro de un momento, la puede generar cualquiera en su computadora. No hace falta ni un programa así todo sofisticado para eso. Entonces yo puedo firmar cualquier documento con una firma que yo mismo me hice y mandárselo al gobierno y el gobierno va, por ese artículo de la ley, va a tener que creer que fui yo, Carlos Juan Martín Pérez, el que le envié ese documento por X motivo. Y ahí está la cosa rara porque de qué manera van a verificar el gobierno o el Poder Judicial que efectivamente yo soy yo, ¿verdad? Y no es alguien que me está suplantando, que ha generado una firma electrónica simple y ha puesto que se llama Carlos Juan Martín Pérez, igual que puedo poner Nayib Bukele. Bueno, pues de alguna manera la ley nueva abrió el panorama. Entonces yo el año pasado tuve que hacer una cuestión ahí en un juzgado y como estaba aquí, lo intenté. Y bueno, ¿qué tengo que perder? Ya la ley está reformada, está vigente, está publicada en el diario oficial, es el Poder Judicial. Pues yo le voy a mandar este documento firmado con mi firma electrónica simple que yo mismo me acabo de hacer y se lo mandé. A ver qué pasaba, porque yo sabía que iba a ser bien difícil que se lo tragaran, ¿verdad? Y efectivamente, no me quisieron decir no se lo aceptamos, bien hechos leña. Yo era perito en un proceso judicial. Entonces me dijeron, no, fíjese que... Yo les dije, pero bueno, ¿cuál es el problema? La ley dice esto. Les estoy mandando el documento que ustedes me han pedido firmado electrónicamente con firma electrónica simple. Esa es mi firma electrónica. Yo se lo estoy diciendo. ¿Por qué no me lo aceptan? No se pueden imaginar la cantidad de excusas que me pusieron. Al final convinimos en que les mandara los documentos firmados holográficamente por mensajero. O sea, ok, por FedEx. Y así lo aceptaron. Pero ellos estaban por ley obligados a aceptar mi documento firmado electrónicamente, que hubiera sido, de hecho, mucho más seguro que ese documento que yo le mandé por FedEx. Pero bueno, eso quiere decir que todavía El Salvador no está preparado de ninguna manera para poder recibir cosas en firma electrónica. Pero bueno, en algún momento será. Ahora veamos cómo funcionaría esto desde el punto de vista del expediente clínico electrónico, que es la aplicación más importante desde ese punto de vista. En este caso, para que funcione la firma electrónica de verdad en un expediente clínico electrónico en El Salvador, la unidad, la autoridad certificadora, que es la unidad de firma electrónica del MINEC, tiene que autorizar al Consejo Superior de Salud Pública para emitir certificados. Y por otro lado, también tiene que autorizar a todas las instituciones públicas o privadas de servicios de salud a certificar también. Esto es importante porque, de alguna manera, el Consejo Superior de Salud Pública tiene que verificar que la persona está habilitada en las diferentes juntas de vigilancia para ejercer su profesión. Y, por otro lado, la institución donde uno ofrece servicios de salud tiene que garantizar que en ese periodo en el que yo estoy dando consulta, por ejemplo, estoy efectivamente contratado en esa institución. Entonces, los dos tienen que certificar mi firma electrónica. La firma electrónica la puedo generar yo, como les he explicado, ningún problema, pero yo tengo que ir al Consejo, para empezar, para que certifiquen mi firma. Es exactamente lo mismo que lo que hace actualmente el Consejo con los sellos de ULE. Yo puedo ir a cualquier proveedor, aunque el Consejo te dice dónde tienes que ir, porque ya tienen ahí medio hablado, para hacer mi sello. Pero luego yo llevo mi sello y ellos registran la imagen ya sellada, por cualquier problema, cualquier denuncia de mala praxis y todo lo demás. Entonces, es exactamente igual. Solamente que en este caso, en vez de registrar un sello de ULE, lo que se hace es que el Consejo certifica mi firma electrónica. Y me autoriza a ejercer mi profesión por un periodo. El Consejo Superior de Salud Pública, de hecho, estaba muy, muy, muy interesado en este mecanismo porque ellos tienen un gran problema actualmente con la autorización de los profesionales de la salud, porque la gente se suele preocupar de ir a renovar cuando va a haber elecciones en las juntas de vigilancia. Mientras tanto, todo el mundo anda mirando para otro lado. En cambio, con esto está muy chivo porque las firmas electrónicas, los certificados dicen, este certificado va a durar de esta fecha hasta tal fecha. Entonces, pasado un año, expiró. Y si expira el certificado, ahí van a saltar todas las alarmas de que el certificado está expirado. Ya no vas a poder entrar al sistema, vaya. Entonces, el Consejo estaba como muy, qué chivo, ¿verdad? Porque obviamente cobraron el arancel por todo esto. Entonces, cualquier persona que esté trabajando con firma electrónica obligatoriamente va a tener que venir año con año a renovar. Año con año, nada de andar viendo para otro lado. No, tienen que renovar y pagar. Así que había cierto interés económico en este asunto. El siguiente que tiene que certificar es en la institución proveedora de servicios o la empresa, ¿verdad? En el hospital, lo que sea. Entonces, tú tienes que llegar a la unidad de recursos humanos con tu firma electrónica, que ha sido previamente certificada por el Consejo para que la persona de recursos humanos vea que tú eres doctor realmente, doctor, doctora, licenciado, licenciada, para la profesión que vas a ejercer. Y entonces, en base a tu contrato, te ponen otro sello. Te recertifican la firma garantizando que tú perteneces a ese establecimiento y que puedes dar consulta en ese establecimiento. Dar consulta, hacer análisis de laboratorio, farmacia, lo que sea. ¿Ok? Eso va a estar regulado, obviamente, por normativa interna. Lineamientos propios de recursos humanos o de tecnologías, etcétera, ¿verdad? ¿Cuánto va a durar ese periodo? O si es un periodo indefinido, por ejemplo, tú estás contratado ya forever. Entonces, te van a decir, bueno, pues cada dos años lo vamos a renovar para que no sea un cumplimiento administrativo. Pero también puede ser con mucha más frecuencia. Cuanta más frecuencia se renueven los certificados, es mejor desde el punto de vista de la seguridad. Cuando tú ya tienes todo eso, tu firma electrónica certificada por el consejo y por la institución, entonces tú puedes presentar tu firma a la hora de entrar al sistema. ¿Cómo funciona el SIS ahorita? De hecho. Entonces, ahí ya se comprueba que eres tú y que tienes los certificados vigentes y que esos certificados son válidos también. ¿Ok? De esa manera queda garantizadísimo que eres tú el que está dando la consulta a la hora de ingresar en el expediente clínico electrónico. Adelante, Alba. Ingeniero, tengo una pregunta. Todas las instituciones que usan firma electrónica tienen que ser un proceso interno, me imagino, ¿verdad? Sí. Pregunto porque viendo y leyendo todo esto, creo que nosotros no tenemos eso. No. O sea, la usamos, pero yo nunca he hecho todo ese proceso, ni mi coordinadora. Es correcto. Entonces, quizás no es válida, ¿verdad? No. No es válido del todo. Ok. Eso, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de eso? O sea, en este momento, para la institución, es mejor autenticarle a usted por medio de una firma electrónica que le han dado que un usuario y una contraseña, porque el usuario y la contraseña son mucho más plagiables. O sea, desde el punto de vista de la seguridad informática, es más seguro que usted tenga una firma electrónica que la propia institución le dio a que usted tenga un usuario y una contraseña como antiguamente se usaba, ¿ok? Pero de ahí a que sea jurídicamente válido, en caso de que haya un proceso judicial, no, no es válido. Para que sea verdaderamente válido, tiene que estar implementado todo esto que les acabo de contar. Si no está todo esto, cada una de las etapas que usted esté habilitada en la profesión, que usted tenga un contrato, tiene que ser sustanciada judicialmente por separado. ¿Ok? Si tú tuvieras la firma electrónica certificada doblemente con los periodos y lo demás, un juez o una jueza no tendría ninguna duda a la hora de evaluar que algo que está en un expediente clínico, firmado digitalmente, firmado electrónicamente, es por alguien que estaba autorizado para hacer la profesión, que estaba contratado en la institución y que por supuesto era esa persona. ¿Ok? Si no se tiene todo esto, no, no, eso no se puede garantizar. A la hora de enfrentar un juicio, hay que aportar pruebas adicionales. ¿Ok? Ese es todo el punto. Que cuando alguien ponga en duda un expediente clínico firmado electrónicamente, se pueda demostrar que efectivamente ese documento no fue alterado y que fue firmado por la persona que dice ser y que estaba autorizada para ejercer la profesión y que estaba contratada en la institución donde se produjo ese expediente. ¿Ok? Pero bueno, no está mal tenerlo. Lo que se tiene actualmente ya es un paso mejor a usar un usuario y una contraseña normal. ¿Ok? Pero en algún momento se va a llegar a esto que yo estoy explicándoles. Muy bien. Desde el momento en que yo me autentico con una firma electrónica, todo lo que yo hago queda registrado en el sistema. Todo. Los expedientes que yo abro. Por supuesto, todo lo que yo modifico. ¿Qué cambié? Todo eso queda en una bitácora. Todito. ¿Ok? Entonces, cuando yo entré con una firma electrónica a la institución le queda muchísimo más seguro, ¿verdad? Poder decir, ah, bueno, toda esta persona, esa persona que entró e hizo esto, esto y esto o vio tales y tales datos era la persona poseedora de la firma electrónica. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que eso no siempre es así porque igual que alguien anteriormente le prestaba al usuario la contraseña a otra persona, en este momento hacen lo mismo pero con el archivo de la firma electrónica y la contraseña que protege ese archivo. Y ya. O sea que desde el punto de vista de la seguridad está difícil, ¿verdad? Que realmente eso sea competente si alguien quiere vulnerar el sistema. Pero obviamente eso está considerado dentro de la ley de delitos informáticos y tiene una pena de cinco años de cárcel. ¿Ok? Suplantar a una persona electrónicamente tiene una pena horrible desde el punto de vista digamos delictivo. Ahora, supongamos que yo quiero exportar el expediente clínico de una persona. Yo puedo hacerlo de varias maneras. Eventualmente yo puedo tener el expediente, los documentos del expediente y exportarlos en PDF y en ese momento firmar electrónicamente el PDF. entonces cada vez que yo hago eso el sistema me va a pedir que ponga la clave de mi firma electrónica y va a generar el PDF la va a firmar y lo va a guardar el PDF firmado electrónicamente. Luego vamos a ver cómo se mira eso. ¿Ok? Ahora, eventualmente no es necesario tener PDFs generados de cada consulta o de cada receta o de cada orden de laboratorio. Todo lo que uno firma físicamente. Imagínense, todo eso tendría que ser convertido en PDFs firmados electrónicamente. Entonces, eventualmente podría ahorrarse mucho de eso y simplemente considerar como es en el momento presente que todo lo que uno hace en el sistema ya queda firmado directamente porque yo ingresé con una firma electrónica válida. ¿Ok? Pero idealmente lo más seguro obviamente es que cada uno de los actos jurídicos digamos el resultado del trabajo que se hace con la ciudadanía se vaya generando un documento aparte y se firme por aparte y que cada vez que se firma la contraseña firma contraseña. ¿Ok? Si se necesita extraer ese documento todo el expediente de una persona pues ahí van todos esos PDFs firmados roditos se van. Y también por supuesto la bitácora obviamente se pide cuántos accesos ha habido porque no solamente los documentos son cuando alguien cambia algo cuando das consulta por ejemplo pero si tú vas y entras y ves el expediente de una persona a la que no le estás dando consulta por X motivo eso va a quedar guardado entonces esa bitácora de accesos también se puede exportar y en este caso el responsable de informática o el delegado que esté para esa función firmará electrónicamente esa bitácora y se la entregará a un juez o a la fiscalía. ¿Ok? Entonces todo eso queda en principio perfectamente resguardado hay otro personal que también tiene acceso al expediente clínico electrónico pero que no tiene el mismo nivel de exigencia digamos administrativa que tiene el personal sanitario pero en realidad también acceden a datos personales entonces en esos casos pues lo que hace no se tiene el doble certificado solo se tiene uno ¿Ok? El certificado que da la propia institución garantizando que esa persona es trabajador de la institución en ese momento ¿Ok? Eso sería la única diferencia con el personal que no está amparado dentro de un colegio profesional o en el caso sanitario de las juntas de vigilancia de la profesión médica y demás Muy bien en resumen vamos a resumir un poquito todo esto para que esto funcione y sea de verdad confiable cada profesional tiene que tener su llave pública llave privada en primer lugar luego la llave privada la vas a presentar para que la certifiquen ¿Ok? El consejo la junta de vigilancia correspondiente va a certificar diciendo que estás habilitado por un periodo luego en el caso de las instituciones públicas van a estar autorizadas para certificar también las firmas y garantizar que estás contratado en ese momento ¿verdad? Pero que obviamente es válido solamente para uso interno en cada institución o sea yo no puedo agarrar mi firma certificada por el ministerio irme al seguro social a dar consulta y que me valga la firma ahí no 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 el certificado de la institución vale para la institución ¿Ok? No para otras el del consejo superior de salud pública sí porque se me dice que yo estoy utilizado para la profesión en general yo utilizaré mi firma para entrar en el sistema en primer lugar ¿Ok? Ya que la tengo pues el sistema puede estar preparado para reconocer firmas electrónicas en lugar de usuarios y contraseñas como ahora y por supuesto va a servir para que el sistema me la pida de vez en cuando para firmar el expediente hay sistemas muy sofisticados que tienen por ejemplo lector de huellas ¿Ok? Yo pongo la huella y ya se hace la asociación de mi huella con la clave la llave digamos la clave con la que yo encripte la firma electrónica y entonces es más fácil más rápido por decirlo así ¿Ok? Ese es otro mecanismo para hacer un poquito más ágil el tema de firmar PDFs Ahora eso puede ser complicado de entender desde el punto de vista así hablada ¿Verdad? Entonces me gustaría hacerles un par de ejemplitos para que ustedes vean como esto tampoco es que digas wow en esta película ¿Verdad? No, no esto realmente se puede hacer perfectamente pero antes de ver ejemplos no sé si tienen alguna dudilla sobre eso sobre todo la parte teórica aparte de lo que ya hemos visto ¿Todo bien? ¿O no se han enterado de nada? Todo bien No, todo bien Yo escribía mucho la atención eso de por lo menos la parte de quien acreditaba o daba la certificación porque por ejemplo actualmente en el SIS en el uso de los expedientes dice firma digital o firma electrónica y es quien brinda la atención es el médico la enfermera ok entonces ajá entonces esa era mi duda porque como este es un sistema que está avanzando si realmente es firma electrónica certificada o simplemente una firma simple pero según me dicen mis compañeros que al parecer es solo una firma simple porque todavía eso es para que se hagan las cosas bien todavía falta un ratito todo esto que yo les he contado en realidad no es algo novedoso esto ya está más que visto desde hace ya muchos años pero llegar hasta ese punto de que de que en este caso la autoridad certificadora nacional autorice al consejo a que certifique firmas electrónicas y autorice al ministerio autorice al seguro social a certificar firmas electrónicas que las propias instituciones tengan la capacidad desde el punto de vista informático para hacer ese proceso de certificar firmas es todo ahí como ay Dios mío me voy a morir en un intento ¿verdad? o sea falta un rato lamentablemente pero mi obligación moral es decirles cómo debe ser y cómo deber cómo al final acabará siendo para que sea realmente seguro operativo para los usuarios de nuestros sistemas de servicios de salud y también para ustedes como profesionales sanitarios ¿ok? ahorita realmente no es del todo seguro bueno no es seguro es más seguro que el usuario de la contraseña típica que uno tenía en todos los sistemas pero definitivamente le falta bastante ¿ok? muy bien les voy a enseñar por ejemplo un programita este se puede instalar en cualquier lado se llama Cleopatra para que vean cuánto cuesta crear una llave pública una llave privada voy a quitar este de aquí le voy a poner un ejemplo por aquí lo tengo ¿ok? yo tengo un documento este documento ¿qué documento es? las notas del primer parcial ¿ok? ¿sí? ahora uno dice ah bueno es un PDF entonces nadie lo va a cambiar ¿cómo no? ¡puf! esto lo cambio yo en dos patadas vamos a abrirlo esto con row y llego yo aquí lo abro ¿ok? chas entonces le voy a decir vaya como ¿quién habló a Alexandra? pues a Alexandra le voy a poner medio punto más ¿por qué? porque me da la gana y lo voy a volver a exportar listo ya tengo las notas hackeadas ¿quién se dio cuenta de esto? nadie chivo ¿verdad vos? está bien cualquiera puede modificar un PDF y mucho más un PDF que no es ni escaneado es un PDF generado digital chivo ¿verdad? esto es insegurísimo por supuesto ¿verdad? desde el punto de vista así informal ¿verdad? obviamente tampoco nadie se va a poner aquí a modificarle las notas a nadie pero para que ustedes entiendan que los documentos en PDF así nomás no son muy seguros de hecho muchas veces dicen bueno pongamos la firma ¿no? firmámelos entonces yo llego tengo mi firma escaneada voy a buscar por ahí la firma en realidad no tengo voy a poner un emoji más bonito entonces agarro mi firma ¿verdad? le pongo la firma del profesor ya está vamos a firmar y las vamos a mandar a la Universidad Evangélica de El Salvador firmadas vaya ya están firmadas pues ah que chivo entonces ya me puedo fiar de ellas no yo le puse una imagen a eso yo puedo de nuevo volverla a abrir ¿verdad? lo abro de nuevo y está firmado y todo y llego a a a Alexandra y no como me cae mal le voy a quitar un medio punto no me sube otro punto lo voy a sobreescribir a ver no me dejes sobreescribir le voy a poner otro nombre le voy a poner firmadas y hackeadas listo y ya está no 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 me lo guardas no importa aquí está ya firmado el documento ¿verdad? con mi firma auténtica y de nuevo la nota volvió a bajar esto es realmente quien confía en esto desde el punto de vista así muy formal no está haciendo las cosas bien ¿verdad? pero como les digo tampoco es que uno se tenga que cortar las venas por estas cuestiones o sea si realmente uno tiene ya conocimiento de la persona y ha visto la firma anteriormente ha habido algún tipo de identificación previa puedes confiar en alguna medida en que existe un canal seguro vía correo electrónico y demás pero desde un punto de vista formal 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 eso no sirve ¿ok? vaya chévere borremos estas cosas feas esto no digamos que no existió nunca ¿ok? las voy a borrar ahora voy a hacer un par de firmas una firma electrónica ¿cómo hago mi firma electrónica? una llave pública llave privada ¿ok? voy a con este programita luego lo vamos a hacer todavía un poquito más heavy pero en este momento lo que voy a hacer es un par de claves públicas pongo mi correo siguiente y crear ¿ok? ahora me pide una contraseña como les dije la clave privada está protegida con una contraseña para que no cualquiera la pueda usar entonces le voy a poner una contraseña por supuesto no le pongo 1, 2, 3, 4 ¿verdad? eso no se hace esto es lo que tarda en crear las contraseñas la clave pública y la privada entonces me dice ah muy bien usted ya tiene su contraseña ¿y qué puede hacer con ella? bueno puedo hacer una copia de respaldo la puedo guardar en otro lado ¿verdad? la puedo mandar a otra persona para habilitar eso que les dije ¿verdad? que otra persona pueda reconocer las cosas que yo firmé o que me pueda mandar a mí mensajes encriptados para que yo los pueda desencriptar o la puedo mandar a un directorio como les digo hay directorios públicos de claves públicas ¿ok? en este caso no voy a hacer nada de eso aquí está mi firma ¿de acuerdo? ahora ¿qué puedo hacer aparte de eso? me quedo me quedo un archivo aquí lo voy a borrar para no confundir lo que voy a hacer es voy a utilizar este mismo programa para hacer algo importante lo voy a firmar electrónicamente esa es una primera manera de firmar un documento entonces voy a utilizar este mecanismo de firma estoy en el 1 voy a agarrar este archivo y lo voy a firmar con este certificado que yo tengo aquí generado lo acabo de hacer no quiero cifrarlo solo quiero firmar ¿ok? él va a crear un archivito adicional un archivito de comprobación o de firma ¿ok? muy bien voy a firmar y cuando yo estoy firmando me pide la contraseña la que yo usé para proteger mi llave privada listo documento firmado ¿qué es lo que ha pasado? pues que tengo un archivo que se llama igual pero punto sig ¿verdad? que está firmando el documento original ¿de acuerdo? vale ahora yo voy a intentar hacer lo mismo que hice antes alterar el documento ¿ok? lo que voy a hacer aquí voy a voy a voy a hacer una copia porque si no protesta ¿ok? para llamarlo de la misma manera porque si no como les digo protesta un poco voy a barrar la copia entonces ahora lo voy a editar lo voy a intentar manipular ¿ok? bueno antes de manipular le voy a hacer una cosa para enseñarles algo el documento original el documento original nos llamaba copia si yo agarro si yo agarro el programita y lo quiero verificar que nadie lo alteró y que está firmado puedo utilizar este y me sale este mensaje verde ¿ok? este documento como encontró este otro que se llama punto sig me dice que ha sido firmado por mi correo electrónico que fue firmado el 2 de julio quien lo firmó tal cosa verde todo green ¿ok? muy bien que chivo ahora si lo voy a borrar entonces llego yo el malvado y lo cambio y ahora le vuelvo a poner otro medio punto a Alexandra ay no ya mucho ya todo el rato de ejemplo lo siento mucho así va a sufrir hasta el final y lo llamo así igual ah perdón voy a llamar 2 ok listo el documento yo lo abro y aquí está el cambio que hice ¿ok? el original no tiene eso el original tiene un 8 ¿ok? vaya lo voy a llamar de la misma manera para que no me proteste porque el nombre del archivo sea diferente ¿ok? simplemente lo estoy llamando así cabalito igual vamos a ver si ahora el programita a la hora de verificar la firma me dice algo lo normal es que me diga eso ya no sirve porque alguien lo cambió ¿verdad? ¿ok? o la firma no es válida alguien lo alteró ¿sí? esta es una primera una primera manera de asegurar que un documento firmado con firma electrónica es auténtico y íntegro nadie lo alteró ¿ok? ahora vamos a hacer otro ejemplito para terminar la clase porque digamos en este aspecto es un poco incómodo yo tendría que tener hacer que todo el mundo tuviera un programita como este tuviera mi llave pública y entonces hiciera todo este mecanismo y eso es bastante ortopédico ¿ok? entonces hay una manera de verificar si un documento PDF está firmado electrónicamente y garantizar que la persona que firmó ese documento es quien dice ser y está certificada y todo lo demás ¿ok? entonces yo les voy a hacer el ejemplo pero voy a simular por supuesto un montón de cosas voy a utilizar algunos comandos que obviamente es un poco como que uno está viendo Matrix ¿verdad? pero en realidad no es nada del otro mundo son unos comandos que ya están conocidos por todo el mundo para generar esto mismo que acabo de hacer con este programita pero haciéndolo en la terminal porque necesito simular que soy el Ministerio de Salud y estoy certificando una firma electrónica ¿ok? voy a hacer todo el proceso de generar la firma generar un certificado para el Ministerio y hacer que el Ministerio certifique mi firma para que yo pueda firmar finalmente un expediente ¿ok? entonces voy a hacer eso ya no voy a usar esta cosa me voy a ir al ejemplo 2 yo tengo este formato de expediente clínico ¿ok? imagínense que esto es un expediente clínico normal y corriente que no va generando toda la cosa entonces yo aquí voy a poner Carlos Juan vaya listo y voy a generar un PDF de él ¿ok? le voy a llamar consulta de Carlos Juan ¿ok? listo entonces ahorita ya tengo la consulta documento PDF yo habría rellenado todas las cosas ¿verdad? y aquí al final me gustaría ver aunque sea algo escrito que tenga firma electrónica pero sobre todo poder verificar que está firmado electrónicamente ¿de acuerdo? bueno pues para hacer eso como les digo voy a hacer todo el proceso de generar una firma electrónica generar un certificado para el ministerio y que el ministerio me certifique mi firma con una serie de comandillos que yo les voy a ir poniendo aquí no me hagan mucho caso con todo esto que yo voy a escribir pero yo les voy a ir diciendo lo que estoy haciendo ¿ok? el primer comando que yo voy a usar es generar la llave la llave privada ¿ok? eso es lo mismo que hice con el Cleopatra y me pide mi contraseña para proteger la llave privada me la pide dos veces para evitar que yo me confunda por supuesto listo para que vayan viendo ahora mismo ya tengo aquí una llave ¿ok? privada protegida con una contraseña ahora voy a generar la llave pública nadie puede generar la llave pública a partir de la llave privada si no sabe mi contraseña pero como soy yo yo sí la sé y ya tenemos aquí la llave la llave pública ¿ok? todo bien hasta aquí en este momento voy a hacer algo muy parecido para crear el certificado del ministerio de salud ¿ok? entonces voy a generar una llave privada para el ministerio y le voy a poner una contraseña esto es delicadísimo por supuesto esta contraseña solamente la podría saber las personas que están autorizadas para usar la firma electrónica del ministerio a partir de esa firma de esa llave privada voy a generar el previamente el certificado que voy a usar después para certificar las firmas de los doctores y doctoras ¿ok? como estoy usando la llave privada del ministerio me pide que ponga la contraseña para que no esté haciéndolo alguien que no sabe la contraseña y me empiezan a pedir una serie de datos que son digamos estándares lo primero que me pide es de qué país es ¿ok? y se pone en dos letras Salvador ¿dónde está San Salvador? ¿y qué localidad en San Salvador también? ¿cómo se llama? Ministerio de Salud ¿y cómo se llama la dependencia que está autorizando que está creando el certificado? pues le podemos poner la de ti ¿ok? ¿cómo se va a llamar este certificado? certificado electrónico no se pone en tildes a propósito porque se vuelve un poco tonto del Minsal ¿y cuál es la dirección conocida para esto? para hacer cualquier consulta o revocaciones firma arroba salud punto go punto sv ¿listo? ¿qué tengo yo ahorita? tengo la llave privada del ministerio y el certificado como ven tiene un tiene un simbolito de certificado lo reconoce automáticamente para que yo pueda certificar firmas electrónicas de otras personas entonces yo tengo mi firma y le quiero poner este certificado ¿ok? bueno pues vamos a hacerlo vaya vamos a hacerlo lo primero que vamos a hacer es generar el certificado voy a intentar generar voy a hacer una solicitud ¿ok? yo con mi firma electrónica voy a decir quiero por favor que me certifiquen esta firma entonces se genera una solicitud para que yo pueda generar la solicitud tengo que poner mi llave mi contraseña a partir de la llave privada y le tengo que dar mis datos ¿ok? en esas solicitudes como que yo estoy rellenando un formulario diciéndole a un funcionario por favor certifícame mi firma ¿ok? entonces ok voy allá ¿dónde estoy yo? en El Salvador ¿en dónde? voy a cambiar Usulután ¿ok? ¿y dónde estoy? en Usulután propiamente dicho ¿y cómo se llama? pues se llama Hospital San Pedro de Usulután ¿y dónde exactamente? en la consulta externa ¿ok? ¿y tu nombre? ¿cómo es? doctor que paja Carlos Juan Martín Pérez y tu correo cdmartin arroba salud .gov .sb esto te pide unas contraseñas que no es necesario un company name adicional no pasa nada muy bien con esa solicitud de certificación en la que vale están mis datos yo eso se lo mando para que me lo certifiquen entonces lo recibe el ministerio y el ministerio va a hacer esto fíjense aquí le estoy poniendo por cuánto tiempo este certificado va a ser válido por un año 365 días después expira ¿ok? muy bien ¿quién va a estar ¿quién está haciendo esto? el ministerio solamente las personas autorizadas del ministerio pueden saber la contraseña de la llave privada del ministerio ¿ok? listo en este momento yo ya tengo la firma certificada ¿ok? esta es la firma certificada pero todavía falta un pequeño pasito para que sea utilizable por los programas que sirven para firmar ¿ok? es una exportación eso le va a agregar una contraseña para que nadie más que yo pueda utilizar la firma electrónica como pueden ver le va a agregar un nombre a la firma electrónica y me va a pedir una contraseña para protegerla ¿ok? bueno la primera contraseña que me pide es la de la llave privada aquí está y ahora sí quien quiera utilizar esta firma electrónica necesita saber una contraseña pero aquí como les digo puede ser tan grande como uno quiera ¿ok? pueden poner lo que les guste listo hoy sí esta es la firma electrónica este que pone p12 que yo puedo utilizar y que está certificada por el ministerio de salud para que este expediente electrónico o este pdf generado a partir del expediente electrónico esté firmado ¿cómo puedo firmar? hay mil millones de maneras pero normalmente se utiliza algún programita yo tengo instalado uno que es este pdf signer y esto es así de sencillo me dice ¿cómo se llama? ¿dónde está la firma electrónica? ¿ok? como lo hice antes una prueba ya de una vez me lo reconoció firma certificada punto p12 ¿cuál es la contraseña? es importantísimo le tengo que poner la contraseña de la firma electrónica ¿ok? listo ya puse la contraseña última que yo agregue ¿y cuál va a ser el fichero que quiero firmar? consulta de Carlos Juan ¿ok? yo puedo poner aquí donde quiero que visualmente se vea que está firmado electrónicamente se le pone algo bonito esto si está marcado acá pero en realidad la firma electrónica es mucho más que el texto que salga de que este documento está firmado electrónicamente sino que está ya incrustado ahí ¿vale? te lo voy a decir que lo firme listo ¿cómo se ve esto? este se ha generado aquí ¿ok? esto es lo que se agregó al documento el doctor Carlos Juan Martín Pérez esto yo no lo puse él lo sacó de la firma electrónica ¿ok? esto ha sido firmado por el doctor Carlos Juan Martín Pérez de Loller chévere este visor que yo estoy utilizando del PDF no me dice nada específicamente de que el documento ha sido firmado no me lo está diciendo no me avisa con Adobe Acrobat por ejemplo si se puede ver eso entonces lo voy a abrir pero con Acrobat ya lo está abriendo me lo hinchas listo listo aquí sí me sale un mensaje ¿qué pasa? que este certificado que yo usé para certificar mi firma me lo acabo de inventar estoy suplantando al Ministerio de Salud ¿ok? entonces por eso él no lo reconoce pero si esto fuera una firma electrónica legal Acrobat la autoridad certificadora de El Salvador estaría dentro de las autoridades certificadoras que Adobe Acrobat tiene dentro muchas veces eso no es así entonces uno tiene que instalarle dentro de los programas los navegadores o de los visores PDF las autoridades certificadoras para que te reconozca las firmas en este momento yo no he hecho eso pero yo puedo pero sí puedo ver que esto ha sido firmado por esta persona doctor Carlos Juan Martín Pérez con este correo que yo puse y puedo ver algunos detalles particularmente el que me interesa es que el doctor ha sido certificado por el certificado electrónico del Ministerio de Salud Ministerio de Salud y que está válido ¿hasta cuándo? hasta el 2023 ¿ok? me salió esa advertencia porque este certificado no está reconocido dentro del Acrobat pero sí puedo ver que el certificado es válido ¿ok? así que perfecto yo tengo un documento firmado electrónicamente y me funciona perfectamente porque lo puedo validar con un simple lector de PDFs ¿ok? solo vamos a hacer una pequeña prueba lo voy a cerrar yo tengo aquí el documento firmado ¿verdad? ahora lo voy a abrir con draw y le voy a cambiar algo supuestamente el PDF está firmado ¿verdad? lo voy a volver a exportar listo supuestamente el PDF estaba firmado y le he cambiado algo ¿ok? este ¿qué pasa si ahora abro esto con Adobe? ¿tendrá mi firma o no tendrá mi firma? chao firma ¿ok? si alguien altera el documento firmado la firma se fue entonces si yo veo un documento que está firmado por alguien definitivamente si tengo confianza en toda la cadena de autoridades certificadoras delegadas del certificado y demás yo puedo saber que esa persona efectivamente es quien dice ser y que el documento no se alteró ¿ok? ¿alguna duda? todo bien ¿todo bien? pues eso es todo compis hasta esto es todo o sea la firma electrónica no como les digo tampoco es que digas tú wow vea que esto es una esto es una barbaridad no no súper es súper fácil ¿ok? aquí terminamos la asignatura entonces solo un par de mensajitos de parroquiales por decirlo así quedan desde este momento están abiertos todos los foros de la unidad 3 barra libre de foros para que todos y todas puedan completar los foros y no pierdan ningún puntillo por ahí ¿ok? cada quien ha tenido diferentes circunstancias a lo largo de la unidad entonces se entiende ¿verdad? que en fin no siempre uno puede estar pendiente de todos los foros así que pueden resolver o sea agregar algo de aquí hasta el próximo sábado para para completar esa nota y lo más importante el examen el doctor Soto no finalmente no no me dijo nada particular bueno voy a dejar de grabar perdón no Gracias por ver el video.